Hay amores que llegan tan dentro que con nada se puede sacar Pero no hay como el amor de Cristo que con gran cariño nos pido a salvar Que de gracia pasamos los hombres que por tanto nos gusta pecar Y después nuestro Cristo bendito con su bella sangre nos vino a limpiar Gloria al Padre, Gloria al Hijo y al Espíritu Santo alabaré Él me guarda, Él me guía y por siempre alegre cantaré Alegre cantaré, alegre cantaré, al Espíritu Santo alegre cantaré Y le voy a servir, y le voy a servir, yo no quiero quedarle con Él, me quiero ir En el día de Pentecostés, al Señor yo le quiero servir Con su vida y su sangre ha limpiado toda aquella mancha de mi corazón En la gracia pasamos los hombres que por tanto nos gusta pecar Y después nuestro Cristo bendito con su bella sangre nos vino a limpiar Gloria al Padre, Gloria al Hijo y al Espíritu Santo alabaré Él me guarda, Él me guía, Él me guía y por siempre alegre cantaré Alegre cantaré, alegre cantaré, al Espíritu Santo alegre cantaré Y le voy a servir, y le voy a servir, yo no quiero quedarme con Él, me quiero ir